Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Siéntelo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación Y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo vengo a darte esta canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos y díselo Gracias, muchas gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Es que se escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Disfruta la presencia del Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.